No se comprende lo eterno, escapa mi pobre humanidad. Dicen que el cielo es por siempre y por siempre es la eternidad. El sol reirá y nunca se pondrá todo aquel pesar ya quedó atrás. Somos sombras que dan de aquel largo caminar, nada allí perturbará mi paz. Por lo que en la gente voy alegre, voy en las campanas repicar. Este día de oro es por siempre y por siempre es la eternidad. El don de Dios es vida eterna, búscalo y encontrarás. Paz y amor por siempre y por siempre es la eternidad. El sol reirá y nunca se pondrá todo aquel pesar ya quedó atrás. Son los sombras que dan de aquel largo caminar, nada allí perturbará mi paz. Por lo que en la gente voy alegre, voy en las campanas repicar. Paz y amor por siempre y por siempre es la eternidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.